Máximo ocho años para llegar a Marte, esa es la meta propuesta por el presidente Donald Trump, que tiene como uno de los grandes objetivos de su mandato, hacer que sea un estadounidense, el primer hombre en pisar la superficie marciana. Estados Unidos, camino a Marte. El republicano quiere que Estados Unidos llegue en los próximos ocho años al planeta rojo. Así lo manifestó durante una videoconferencia con la astronauta Peggy Whitton, de 57 años, la cosmonauta estadounidense que más tiempo ha estado fuera de la Tierra. Intentaremos hacerlo durante mi primer periodo, o en el peor caso, durante mi segundo periodo, trataré de acelerarlo. Precisamente para fortalecer la exploración espacial, el mandatario firmó a finales de marzo la Ley de Autorización de Transición de la NASA. 19.500 millones de dólares estarán disponibles para la ejecución de los proyectos existentes hasta el año 2030. El proceso de preparación inició bajo la mirada de Barack Obama y de nuestro planeta. Varios sitios han sido designados como experimentales que por sus condiciones de humedad, superficie y atmósfera, asemejan al cuarto planeta del sistema solar. Pese a los experimentos, aún existen muchos riesgos reconocidos por la Agencia Espacial Estadounidense y los astronautas encargados de seleccionar y preparar a los integrantes de la primera misión tripulada a Marte. La exposición a la radiación, alteraciones del ADN, condiciones climáticas y atmosféricas serían las razones por las que la anhelada conquista requiere de tiempo y ayuda. Creo que probablemente la estación espacial está suministrando un puente clave para nosotros poder vivir en el aire y poder estar en espacio profundo. Así que en esas misiones de Marte tenemos que entender mejor cómo la gravedad realmente afecta a nuestros cuerpos y tenemos que entenderlo en gran detalle. Así que muchos estudios son sobre el cuerpo humano, pero también estamos observando cosas que involucren operaciones de un vehículo espacial, su misión y avances tecnológicos que necesitaremos. Por eso ha sido una misión de múltiples aspectos y tendremos que ser capaces de apoyar el sistema. Eso significa que nosotros ahora mismo estamos tomando energía solar para sacar agua con oxígeno, hidrógeno y el oxígeno que por supuesto respiramos, lo combinamos con el CO2 que tomamos del aire y hacemos más agua. Pero el agua es un recurso tan precioso aquí que nosotros también estamos limpiando uranio y haciéndolo bebible y realmente no es tan malo como suena. Pasos para colonizar Marte La NASA presentó en marzo las fases del proyecto. Inicialmente está en curso la utilización de la Estación Espacial Internacional en experimentos que evidencien el comportamiento de una posible exploración. Entre 2018 y 2025 está planeado lanzar cohetes similares a los usados en la llegada del hombre a la Luna. Posteriormente y muy cerca de 2030 habrá una prueba con astronautas que orbiten alrededor de la Luna para que al llegar a la tercera década del siglo XXI y si los resultados cumplen las expectativas pueda realizarse un recorrido corto por la superficie marciana. Finalmente para 2033 el primer grupo humano pisaría este territorio hasta ahora inexplorado con una sola incógnita. ¿Podrá regresar el hombre a la Tierra? En Ciudad de México, Rafael Navarro, asesor de la NASA, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN24. ¿Es posible que el hombre viaje dentro de poco tiempo a Marte? ¿Pueden acelerarse esos planes con lo anunciado por el presidente Donald Trump recientemente? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu público desde México y efectivamente la NASA ha tenido interés por explorar Marte y entre estos objetivos es de enviar humanos a Marte. Inicialmente estaba programado enviarlos para el 2020, pero hubo un atraso y actualmente la NASA tiene contemplado enviar humanos para el año 2030 en una misión tripulada con cuatro o cinco astronautas. Sin embargo, como tú mencionas, el presidente Donald Trump ha anunciado recientemente el interés por enviar humanos a Marte dentro de su segunda administración en el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, para que eso se lleve a cabo, se tiene que invertir y acelerar todo este proceso de exploración a Marte. ¿Por qué el hombre ve en otros planetas como Marte una posibilidad de vida? ¿Eso significa que nuestro planeta va a colapsar en los próximos años? ¿Ya no quedarán agua, especies, animales para la supervivencia humana? Bueno, Marte es un planeta similar a la Tierra, es más pequeño, se encuentra más alejado al Sol con respecto a la Tierra, recibe 40% menos luminosidad del Sol. Por lo tanto, es más frío en la actualidad. No es posible que haya agua líquida en la superficie, aunque puede haber agua líquida en forma muy temporal en algunas regiones. Y creemos que en el pasado Marte tuvo una atmósfera más densa, agua líquida y la vida pudo haber surgido cuando surgía también la vida en la Tierra. Es posible que haya habido intercambios de rocas y de bacterias entre Marte y la Tierra. Y bueno, afuera de la Tierra, Marte es el planeta que podría tener vida o pudo haber tenido vida. Y es un lugar donde podríamos encontrar una segunda génesis, es decir, un segundo origen de la vida. Y eso sería muy importante para los científicos. El gobierno norteamericano disminuyó el presupuesto en medio ambiente para incrementar expediciones a la Luna y a Marte. ¿Cree usted que es apropiado invertir en una exploración espacial descuidando los compromisos iniciales con la Tierra? Definitivamente no. Yo considero que estamos en la posibilidad de buscar vida fuera de la Tierra. Tratar de buscar, si no encontramos vida, un ambiente que pudiéramos hacer similar a la Tierra. Es decir, cambiar la Luna o Marte para que pudieran habitar humanos. Sin embargo, nunca vamos a encontrar un planeta como la Tierra, aunque lo pudiéramos modificar. Va a ser con menos gravedad, con más radiación cósmica, nuestro ultravioleta. Y no debemos descuidar nuestro planeta, que es el único hogar que tenemos. Es importante invertir para poder cuidar nuestro planeta. Señor Rafael Navarro, asesor de la NASA e investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN24. Según la reconocida organización ambientalista WWF, el tráfico ilegal de especies presenta un incremento del 30% en lugares protegidos. WWF, en alerta. Un reporte de la Organización Mundial WWF señala que el tráfico ilegal de especies salvajes para su comercio internacional es de un 30%, paradójicamente, en los espacios ecológicos más protegidos del mundo, incluso en las zonas declaradas como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Los expertos creen que el comercio ilegal de vida salvaje maneja entre 15.000 millones y 20.000 millones de dólares al año, una cifra considerablemente alta que lo ubica en el cuarto más grande del mundo. Entre 1970 y 2012, la población global salvaje descendió casi un 60% y la captura ilegal de especies fue una de las principales razones para esa notoria disminución. El informe también resalta que los lugares naturales, Patrimonio Mundial de la Humanidad en el mundo, albergan grandes poblaciones de plantas y animales exóticos. Por ejemplo, casi un tercio de los 3.890 tigres salvajes que quedan y un 40% de todos los elefantes africanos. Además, denuncia WWF que un 5% de la población de tigre sumatra fue exterminado en 2016 y si los actuales niveles de caza furtiva continúan, estos animales podrían desaparecer y afectar directamente los bosques. ¡Gracias!